¿Jugamos, doctor? Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Sean bienvenidos a una nueva partidita en Classificatory, baby. A ver, vamos cayendo acá en Pink-Handed... Digo, en... Brasilia, joder, es que me confundo, pero bueno. Vienen bas... ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, se buggeó esta madre, no entiendo qué pasó ahí. Pero bueno, cayó bastante gente por acá. Creo que cayó uno aquí conmigo, de hecho, que está abajo. Sí, gente, sí, estoy escuchando a uno abajo, gente. Voy a intentar matarlo, voy a intentar reventarlo. MP40 acá, pero me va a caer con la Thompson. Y pues estoy escuchando el pan abajo. A ver, yo voy a bajar por acá para ver si lo puedo sorpre... Ay, no. Dale, ya la cagué, ¿verdad? No, 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 no tengo pared. ¡Por favor, corre! ¡Ay, no! ¡Puede ser! Ok, otra partida más. Vamos a darle. A ver, hermanos, vamos a intentarlo otra vez. La partida anterior, la verdad, o sea, mi error fue confiarme y pensar que tenía pared. Pero no, no tenía pared y me terminaron partiendo la madre. Pero bueno, por lo visto viene uno para acá. Vamos a ver qué encuentro acá, gente. Porque al parecer solamente cayó uno acá. Y pues tenemos que matar a ese tipo porque ese tipo es mi token. Voy a encontrarte. Uy, 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 se matan. Gente, es que ni voy a terminar de lootear, ¿eh? Porque, o sea, yo tengo un impulso siempre que veo gente disparando. Un impulso tan fuerte de carroñar que no quiero terminar de lootear. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiote! Lo que quiero es carroñar. Pero ya olvidé dónde exactamente estaban disparando. Creo que fue por aquí debajo a lo mejor. Eh, vale, sí, 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 sí. Ya había uno, ya había uno. A ver, a ver, que lo reviento desde acá, ¿eh? Acábalo. Ojito, que lo reviento desde acá. Vale. No, hermano. Un error, otro error más, otro error más. Pero no pasa nada. De los errores se aprende. Ojito, 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 amiguito. ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Vale, eh, eh, hola, 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 hola. ¿Quiere trolearme o qué? Pero ¿cuánto dura ese arbusto? O sea. ¡Vamos! No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, 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 gente. Eh... A ver, a ver. No puedo desesperarme, ¿eh? Porque la desesperación es parte del fracaso. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero fracasar. Eh... A ver si este tipo, qué sé yo, a ver lo que hace. Vale. Le pego un par de tiros ahí. Perfecto. Al parecer no tiene paredes, ¿eh? Yo en cuanto consigo una pared... ¡Ey! ¡What the... Ah, vale. Pensé que no se iba a morir. No sé lo que pasó. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Uy, me llevo la grosa, ¿eh? La grosa es como la AK, pero con más precisión y es mejor, la verdad. La grosa me encanta. Joder, eso lo van a sacar de contexto, ¿eh? Hijos de... Hijos del libro, ¿eh? Sinceramente. Uy, mira uno acá, ¿eh? Mira uno acá. A ver. Eh... Vale, le disparé. No le pegué ni una bala, pero no importa porque tengo silenciador y como quiera él no se dio cuenta de que yo voy detrás de él. Eh... Vale, tengo una pared ahora. Perfecto. La pared me va... ¡Ojo! No, pero pinche vato. No, es que... Joder, hermanos. No puede ser posible. ¿Cómo me mató? Joder, hostia. Ay, por favor. Siguiente partida. A ver, la tercera es la vencida. Y mira, ahí me hace motes el hijo del libro, ¿eh? Hijo canalla, ¿eh? Canalla. ¡Uy, me lleva la chingada! Cayó un tipo conmigo, ¿eh? A ver, a ver. Pero ese canalla, ¿qué se cree para caer conmigo? Vamos a reventarlo, gente. Ojito. ¡No vale, madre! Aquí está. A ver. ¡Vamos! Vale, vale. ¡Ruchamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡A tu casa, hermano! Perfecto. Y me dan un francotirador, hermanos. Más que complacido, la verdad. ¡Yahú! Excelente, hermanos. Y, pues bueno, gente. A veces me dicen que yo parezco un ruso hablando español. ¿Qué? A ver, comenten ahí, obviamente, en los comentarios. ¿Ustedes creen que yo parezco un ruso que intenta hablar español? ¿O cómo, gente? Porque yo no tomé acento normal. Pues sí, güey. No mames. Un acento común y corriente de dominicano, ¿verdad? Pero bueno. No entiendo, ¿eh? No entiendo. Porque he visto varios comentarios que me dicen que parezco un ruso que hable español. Y yo como que, ¿what? No puede ser. ¡Eso es una locura! Pero bueno, gente. Esta será la combinación de esta partida. AWM, XM8 y, obviamente, la Mini Uzi. Porque, ¿saben? La Mini Uzi es un arma que, desde que la pusieron, me ha hecho un montón de combinaciones nuevas. O sea, es lo mejor que han puesto en el juego, literalmente. ¡Es verdad! Y bueno, vamos por acá, para el centro de Brasilia. Pero antes voy a ponerme mamadísimo aquí con este reparador. Gente, yo vi que acá arriba cayeron dos, ¿verdad? Pero yo solamente maté uno y el otro jamás lo encontré. Y ya acabo de ver a alguien ahí, si no me equivoco. Si no me equiv... ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Le pegué un tiro, ¿eh? Pero me trabé y casi me mata gente. Pero ese tiro que le metí me da tiempo para acercarme a él y rushearle tranquilamente, sin preocupación. El tipo corrió, ¿eh? A ver, a ver. Es un cobarde. ¡Oh! ¿Qué decías? No, no, no. No corrió, no corrió. Lo que hizo fue engañarme. Eh... Yo voy a esperar que se haga. Porque, o sea, él tiene la escopeta metralleta. Y, pues, ya saben que la escopeta metralleta dentro de una casa es... ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uy, loco! ¡A tu casa, loco! Buena, buena, buena. Casi me mata. Joder, loco. ¡Qué canalla, eh! ¡Ese maldito idiota de cagada se lo buscó! Escucho a otro llegando, ¿eh? Escucho a otro llegando y esto me preocupa, gente. Esto me preocupa porque, no sé, en cualquier momento puedo morir y no quiero morir. La verdad, ¿por qué morir? Nadie quiere morir, ¿verdad? Y, pues, bueno. Sí, sí, ya a la chinga. Me callo y me concentro. Porque el otro ya no lo escucho por ninguna parte y no tengo paredes. Estoy un poco en la ruina, gente. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Dime qué paredes, dime qué paredes. No hay paredes, pero hay un chaleco que me interesa. ¡Perfecto! ¡Oh! Ya lo he visto, ¿eh? Ahí está. A ver. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Me rompió la cabeza, ¿eh? Pero casi se la rompo yo a él también. Vale, vale. Si mando una granada, gente, estoy frito. Mejor me quito de acá, ¿eh? Porque yo estoy casi seguro de que esa granada viene en camino. Y creo que desde acá le puedo pegar, ¿eh? No, no, no le puedo pegar. No le puedo pegar, lamentablemente. A ver, este brother... Bueno, ya sé... Vale, ¿saben qué? Me va a llevar este MP40, gente. Lo siento, XM8. Pero es que con la mini UCI no me siento tan seguro de rushar. ¡Ay, perdóname! Así que, bueno, tocó hacer una pequeña modificación de la combinación de esta partida. ¡Ojito! Que si a este brother le meto un tiro, creo que lo tengo confirmado. A ver, gente. Vamos a esperar que se asome un poco. Creo que tiene una granada en la mano, ¿eh? No sé, porque dura mucho sin asomar. Si me da la impresión de que va a mandar una granada. A ver, esto tenemos que hacerlo con calma, gente, ¿eh? Porque no puedo perder ahora. Ahora no es un gran momento para perder. Y, pues, vamos a llegar por acá a ver si... A ver qué pasa, ¿verdad? Tengo que sorprenderlo, gente. Tengo que llegarle por una parte donde él no se lo espere. Escucho, ¿eh? Escucho, escucho, gente, por acá. Y esto me pone muy nervioso, ¿eh? Porque lo escucho y, pues, no aparecen por ninguna parte. No entiendo qué pasa. A ver, pero es que no se muestra, ¿eh? El hijo del libro no se muestra, gente. Lo escucho otra vez. Joder, es que ya ni sé qué pensar. ¡Ese cobarde se está escondiendo! ¡Oh, ya lo vi, eh! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi, míralo! ¡Ojo! Vale, 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 vale. Ok, ok. A ver si se digna a rushar. ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué te pasó, amigo? Venía rushando. Va a subir, ¿verdad? Ah, no, no subió. ¡Te jodes! ¡A tu casa, eh, canalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puta! Dime que tienes paredes, por favor, amigo. No tienes paredes, loco. Bueno, me voy a llevar el MP5, gente. Porque, ya saben, esta es la combinación más mamadísima que existe. Para mi gusto, claro está, ¿eh? Para mi gusto es la mejor. Pero, bueno, voy a esperar que pase la... De hecho, ni siquiera tengo que esperar, ¿eh? Porque la zona roja... O sea, dudo que me mate, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¡Uy! Por acá disparan, ¿eh? Vale, vale. Por acá están disparando. Yo pensé que era a mí, pero no, no es a mí. Ya lo vi. A ver, a ver, a ver, a ver. Cabecero. Vale, se escondió, ¿eh? Porque le iba a partir la madre. Ojito, que está ahí, ¿eh? Vale, vale. Ese tipo no se da cuenta de mi presencia. Y eso está perfecto, gente. Porque creo que podré sorprenderlo. ¡No lo van a ver venir! Vamos a llegar. El problema es que solamente tengo una pared, loco. Y, pues, saben, una pared no me da mucha seguridad de rushear. Pero vamos a intentarlo. Ah, veremos qué sucede. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Tampoco lo escucho. Ojito, que está acá lukeando. A ver. Apóntele bien. Vale, 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 vale. La manqué. Qué gran... Qué... Joder, qué grande, llora. Qué grande. ¡Bravo! ¡Bravo! Has desaprovechado una grandífica... Grandí... Joder, loco. Ni sé qué estoy diciendo, ¿eh? Ya cállate, babosa. Ojo. ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, loco! ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos! Casi me mandan al otro mundo. Es un maldito milagro que siga vivo. La verdad que matar a ese brother me ha resuelto gran parte de la partida, ¿eh? Porque ahora tengo 14 paredes y, o sea, ahora estoy mamadísimo listo para reventar a cual sea que se interponga en mi camino. Nadie me matará. Según el dron, según el dron, según el dron, uy, tenemos a dos jugadores por acá, gente, que al parecer están por reventarse, por partirse la madre. No sé si uno está en una casa y otro en otra que yo... Sí, eso es lo que sucede. Joder, que no puede ser. ¡Ah, carajo! A ver, eso significa que yo la tendré muy complicada, la verdad, gente, porque uno en una casa campeando y el otro también campeando está complicado. Esto no me gusta. Pero bueno, vamos a intentar matar el tipo de la casa verde primero, luego el de la casa azul o blanca, no sé de qué color es... Bueno, es como un azul blanquecino. Ese color no existe literalmente, me lo acabo de inventar, pero... Eh, 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 ok. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. ¡Ey! ¡Ey! Nah, pero qué manco, eh, qué manco, de verdad. Menos mal que fue una cegadora y no una granada explosiva, porque si no, F en el chat. El tipo de acá ha colocado... Oh, y tiene minas puestas y todo, eh. O sea, el tipo de ahí es un poco... Campero profesional, gente, porque colocó minas, paredes, colocó de todo, eh. Vean eso, eh, presten mucha... ¡Joder! ¿Pero qué me pasa con las granadas ahora, eh? Que estoy manqueando, pero demasiado. Bueno, gente, presten mucha atención a lo que voy a hacer, porque eso... Solamente se puede lograr una sola vez en la... Vale. Me callo porque no hizo nada la granada. ¡Cárate, cara mierda! ¿Saben qué? No me la voy a jugar, porque puedo perder. Yo mejor me quedo por acá, esperando pacientemente, porque todavía quedamos nueve personas en la partida. Así que, bueno, yo solamente tengo cuatro kills, lamentablemente, no son tantas. Pero es lo que hay, hermanos. Es lo que hay. Así que, bueno, intentaré buscar a otra gente que esté mucho mejor, porque esos dos camperos que están por ahí, o sea, será un poco difícil subirles. ¡Vámonos, perras! ¡Ojito, eh! ¡Ojito, que están disparando! No sé lo que sucede ahí, gente. No sé lo que sucede. No sé lo que están tramando ellos. Uy, ya había uno por ahí arriba, eh. Vale, vale, voy por ese que está por arriba, gente. ¡Le voy a dar en toda su madre! Aparte, necesito la tirolesa para irme para la zona. ¡Ojito, que viene de frente! ¡Vamos! No puede ser, loco. O sea, estoy manqueando, pero demasiado. Mira, el brother se va a meter en la casa. No sabe que en la casa hay un campero, eh. ¡Pobre son! ¡Ojo! ¡Me dispara otro! Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Uy, no, no, no sé otro! ¡Uy, hay otro por abajo! ¡No puede ser, loco! ¡No puede ser! ¡Vamos a morir! No puede ser, hermanos. Vale, vale, vale. Tengo que hacer esto bien, eh. Tengo que hacer esto bien. Me pongo acá. ¡Ojo! Vale, 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 vale. Me salvé por suerte, eh. Me salvé por suerte y aquí viene otro, eh. Aquí viene un carroñero. Míralo, míralo. ¡Hijo de tu madre! Canalla, eh. ¡Qué carroñero, eh! Ahora, ahora, ahora te dignas a venir, eh. Ahora, ahora, ahora te dignas a bajar. ¡Te voy a romper las putas piernas! ¡Ojo! Que le llegaron, le llegaron. Vale, 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 vale. Ok, ok, gente. Esto se pone muy complicado. Mira, está ahí transformado en arbustito, eh. ¡Ojo! ¡Vamos! A tu casa, lo doleteamos, le partimos la mandarín en gajos, perfecto. ¡Eso te pasa, por favor! Ahora, tengo que meterme en zona, eh. Vale, gente, casi muero, eh. Estuve a punto de morir por varios errores que cometí, pero estoy vivo y es lo importante. ¡Sí, señor! A ver, gente, no sé si lo que esté haciendo yo es una buena idea, porque acá en central, en esta parte del mapa, me pueden reventar muy fácil ahora llegando en la tirolesa. O sea, me pueden partir la madre y listo. ¡Cierto! Pero, bueno, he llegado bien, gente. He llegado bien y, pues, perfecto, perfecto. Por acá no veo a nadie, pero yo sé que alguno tiene que andar por ahí, eh. Porque por esta parte casi siempre hay un campero. Yo sé que estás por ahí, amiguito campero. Así que muéstrate, muéstrate ya, eh, para enseñarte y ponerte a hablar con mi amigo de la WM. ¡Ojo! ¡Ay! No puede ser, me dispararon, eh. ¡Ay! Ese tipo no sabe el error que ha cometido, eh. No lo sabe, es inocente, porque ahora él tiene que cruzar por acá. O sea, él tiene que venir para la zona, ¿no? Y tiene que cruzar y yo le voy a partir la madre. ¡Ya valió madres entonces, eh! No lo veo, eh. No lo veo, ni siquiera sé de dónde rayos me ha disparado, pero yo tendré que verlo. En alguna parte, pero tendré que verlo. Si él me vio a mí, pues yo lo voy a ver a él, gente. Pero es que, o sea, no lo veo. Pero, ¿de dónde me ha disparado? Es que, no lo sé. En serio, ¿cómo que no lo estoy viendo cruzando el agua o algo? No sé, gente. Ya, ya estoy muy confundido, la verdad. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Pero, bueno, yo me voy a quedar encima del puente, porque el puente puede que sea clave o puede que no, la verdad. No sé, vamos a ver dónde cierra la zona para saber... ¡Uy! Sí es clave, eh. Sí es clave, creo. Vale, vi ahí uno, eh. Vi ahí uno al fondo. Hay que matarlo como se debe. Ok, ok, ok. Hay uno ahí al fondo. A ver, a ver, a ver, a ver. No me ha visto, eh. No me ha visto, no me ha visto. ¡Uy! ¡Ojo! Vale, 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 vale. Eh, ahora no lo veo yo a él. ¿Dónde rayos se me... No lo sé, eh. No lo sé. Pero vamos para allá. ¡Ay! Me pegó un tiro, loco. Me pegó un tiro, loco. Tengo el casco y el chaleco en la ruina, hermanos. ¡Pinche madre! ¿Dónde estás, canalla? Que no te veo, eh. No te veo. Tómala, ya te vi, eh. Ya te vi, perfecto. A ver si le doy en un brazo. Vale, vale, gente. Es el momento de acercarme un poco más a él. Ponemos una pared acá. Excelente. Espero que no me espalden, eh. Por favor. ¡Uy, uy! Mandó granada, eh. Buena granada. Bueno, muy mala granada, amigo. Lo siento, eh. Pero lo siento. Pero tu granada ha sido mediocre, hermano. Y el brother se está acercando a mí. ¡Uy, uy, uy! Amigo, estás jugando con candela, eh. Te vas a... ¡Ay! Pero, hijo del libro. Hijo del libro. Hijo del libro. ¡Ay, no! La batería. Por Dios. ¡Ay, no puede ser! No, 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 no. ¡No puede ser! Por la batería. Por culpa de la batería, me mataron. Este es el fin de... ¡Sí, el perezoso! No puede ser. Estoy indignado. La batería me confundió. No sabía lo que estaba haciendo cuando... Cuando quité el anuncio ese y me mandaron al lobby. No puede ser, hermanos. Pero bueno. Vamos a ver quién gana la partida. Este brother que se llama Jefe, Lalo y el otro que está debajo del puente. Esta batalla la va a decidir la zona. A ver, gente. Hagan sus apuestas. Eh, antes de que termine la partida, ¿verdad? Porque es lógico. Yo digo que gana el que está arriba del puente, eh. Pero bueno. Ustedes comenten ahí y digan quién creen que va a ganar. Así que... ¡Uy, no! Creo que gane el de abajo. ¡Ay, no! He perdido la apuesta, gente, creo. Pero veremos. Veremos, eh. Porque a lo mejor el de abajo pierde. No se sabe. Vamos a ver quién gana. No, he perdido la apuesta. Joder. No puede ser. ¡No! Ah, por cierto. Si se preguntaban qué apostamos. Apostamos que si yo perdí, a ustedes iban a dejar su like. Y se iban a suscribir a mi canal. Así que yo perdí. Así que tienen que cumplir ustedes. Porque ustedes ganaron. Así que dejan su like y se suscriben. Y... Pues bueno. Joder, eh. Vaya estafa, eh. Pero nada. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! ¡Adiós, barulhos!